Un saludo a Madre Hola amigos, ¿cómo están? ¿todo bien? Bueno, seguimos acá en Salto y hoy vamos a conocer un lugar que nunca hemos visitado serían las Termas de San Nicanor parece que es un lugar que está precioso pero bueno, ahora en cuanto lleguemos vamos a verlo es un camino que es donde se ingresa desde las Termas del Daimán desde la Ruta 3 es un camino bastante inestable bastante pedregoso y son 13 kilómetros para llegar a las Termas de San Nicanor no son muy conocidas, por eso queremos ir a verlas bueno, así que ahora les contamos en cuanto lleguemos besos bueno, parece que estamos llegando, ¿eh? a ver con qué nos encontramos la entrada está muy linda, parece que fuera la entrada de una estancia de hecho, creo que es una estancia bueno, la primera impresión es que esto está impresionante impresionante al que le gusta la paz ya te voy diciendo de que hay mucha paz recién ingresamos a la recepción y nos decía el hombre que, bueno, le pedimos para filmar allí alrededor de lo que era la recepción y nos dijo que no porque no querían molestar a las personas que estaban alojadas y él me dijo que acá solamente, como nos preguntó como nos habíamos enterado porque ellos no hacen propaganda de este lugar y entonces dice que generalmente la gente se entera con el boca a boca y nos decía que, bueno, que no podía filmar allí alrededor de donde estaban los bungalows y nada, porque ellos lo que venden es la tranquilidad y bueno, acá hay muchísima tranquilidad y bueno, supimos respetar porque la verdad es que si nosotros venimos también a buscar tranquilidad a este lugar ellos no quieren nada de ruidos ni nada de... no quieren nada que moleste a las personas que vienen a visitar este lugar y bueno, aquí vamos a ver Bueno, mirá, ¿sabés lo que yo, la tendencia mía en este momento? Es acallarme la boca, escuchá. La música de las mismas loritas es un encanto. Ya de por sí es un lugar precioso. Hola. Bueno, nada mejor que este lugar para poder descansar, para poder estar tranquilo, para poder estar en paz. Recién estamos llegando y la verdad que sin palabra, no tengo nada para decir. Es decir, solamente que es divino esto. Y llegamos a las piscinas de Sarnicanor. A ver la agüita cómo está. Divina, tibiecita. Están un poquito más fría que lo que serían en las termas del Daimán. Ah, esta está más calentita. Hermosa. No hay nadie. Mucha tranquilidad. Divina, divina. Para el que le gusta la tranquilidad, es lo máximo. Lo máximo. ¿Qué más podés pedir con esto? Te podés sentar acá, dos piscinas hermosas. No hay nadie. Solito para nosotros. Tenés razón, Rubén. Rubén dice, todo para nosotros solos. Divina, divina. Guau. Tenés para sentarte dentro de la misma piscina, o sea que es muy cómoda. Nada, no se puede pedir más nada. Mirá el paisaje que hay acá. Aire puro. La verdad no hay mucho para decir, porque lo que es, es para ver. Inhalar este aire, la tranquilidad de este lugar. Impresionante. Vale la pena esos 13 kilómetros que hicimos de camino pedregoso, medio feíto. El hombre de la recepción nos decía que, bueno, que eso es la intendencia, que realmente no mejora la calle. Pero sí, vale la pena venir acá. Acá hay camping. Hay bungalows también. No sé cómo le llamarán. Hotel. No sé cómo le llaman, pero cabañas. Cabañas. Hay restaurante también. El restaurante es por pedido. Hasta las 2 de la tarde se puede encargar la comida. Y bueno, si querés lo comés en el restaurante que está allí en la recepción. Y si no, te lo traes para tu habitación. Guau, Rubén, qué lindo. Mirá, qué lindo. Lugares naturales de Conagua. Sí, vamos a caminarlo, sí. Sí, sí. Mirá lo que es esto. Nosotros pagamos la entrada recién solamente para estar el día. Porque en realidad no es que hayan entradas para el día. O sea, lo que pagamos realmente es como si fuera una noche de camping. Pero nosotros no vinimos a hacer camping. Pero vale la pena. Amigos, ¿cómo están? Encontramos acá a un muchacho que es de mantenimiento. Y nos permitió hablar con él. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Me alegro. ¿Cómo es tu nombre? Richard. Richard. ¿Cuánto tiempo hace que trabajamos acá, Richard? Ya casi 12 años. ¿12 años? Toda una vida. Impresionante. Es que, ¿qué nos podés contar de San Nicanor? ¿Qué le voy a contar? Es un lugar lindo, ¿no? Tranquilo. Al que le gusta la tranquilidad, es lindo. Eso es lo que hablábamos, ¿no? Que es un lugar impresionante de tranquilo. ¿Viene mucha gente acá? Y ahora poca, ¿no? Ahora poca. 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 ¿Qué es lo que vos me contabas recién? Tenía un dueño anterior, ¿qué? Sí, que venía mucha gente. Ah, sí, con el dueño anterior, sí. Sí, sí, sí. Ah. Que hizo todo esto. Fue Santa Llana que hizo todo esto, brasileño. Santa Llana, brasileño. Sí. Ah, ahí está. Ahí está. Que se fue el que hizo toda la estructura. Bien, 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 bien. Y lo que veíamos es que en la recepción, ¿qué hay? Búngalos, hay caballos. Sí, allá es todo el alojamiento, es todo allá arriba. ¿Esto va a ser? Acá lo único que tenés es esto. Ahí está, ahí está. O sea, el alojamiento en realidad sería allá arriba. No, ya en la estancia. Bien. Y acá al lado de las piscinas, vos me decías que hay solo esa cabaña y me decías que hay dos chiquitas por acá también. Y las dos chiquititas ahí. ¿Y esos son para alquilar esta cabaña? Son para alquilar. Sí. Ah, ahí está. Si viene gente a acampar acá, ¿no? Viene. ¿En turismo no iba a acampar? Sí. ¿En campo por acá? Y tiene toda la vuelta ahí, ahí, y toda esa vuelta ahí abajo, ahí. Que es todo campo, zona de campo. Bueno, por las dudas que no se haya escuchado, lo que Rubén preguntaba, era que si venía mucha gente en turismo a acampar, y Richard dice que sí, que viene mucha gente. Y, este, ¿dónde quedaban los campings? Por las dudas te traduzco, porque sin el micrófono no sé si se escuchó. Este, Richard, bueno, yo creo que no queda más nada para preguntarle a Richard, porque simplemente el lugar es maravilloso, y es súper tranquilo, y bueno, yo creo que está bien, ¿no, Rubén? A ver, ¿cómo le preguntarías vos a Richard? ¿No? Por lo menos, como ejemplo, que yo no voy a ir a un restaurante antes. Ir a un restaurante. Un restaurante arriba, abajo, y cafetería arriba. Ajá, y ahora está abandonado. Todo abandonado. Ahí está. Una lástima, ¿no? Sí, la verdad que sí. El restaurante es allá arriba. Ahora lo puso allá. Ahora lo puso allá. Ahora el restaurante es en la recepción. Allá, sí. Ahí está, bien de bien, bien de bien. Bueno, Richard, muchas gracias. Dale, ha sido un gusto hablar contigo. Que pasen muy bien. Y bueno, ¿vos lo recomendarías a la gente que viniera a este lugar? Sí, sí. Lo recomendaría, sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo mejor que vos pensás que se pueden llevar de este lugar? Ahí sigue. La tranquilidad. El que le gusta tranquilidad. Despejarse. La paz. Es un lugar lindo. Bien. El que le gusta. Sí, es el mismo lo que nosotros coincidíamos, ¿no? Que si la persona que le busca, busca la tranquilidad y la paz, es el mejor lugar para venir. Richard, mil gracias. Sí, ha sido un gusto conocerte. Dale. ¡Qué pedo, tío! Limpando. ¡Venga a la tumba! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uh, qué lindo! ¡Ay, mira! Y tú me puedes sentar y todo Y ponés frente al zorro Muy lindo, ¿eh? mirá hay parrilleros por todos lados y mesas también abundante o sea que aquí se puede alojar muchísima gente todo alrededor allá son todos parrilleros empieza desde la entrada todo parrillero, parrillero hasta allá todo con su mesita le acompaña y mirá lo que es este árbol mirá si no es una belleza esto es impresionante mirá ese otro Rubén este me encanta ay se le van cayendo las hojitas de a poquito qué precioso mirá lo que es esto qué hermosa que es la naturaleza la verdad me pinché está caliente sí, pero te parece no hay que ir me pones las manos atrás porque es difícil de llegar a esa me parece bueno amigos cómo están todo bien bueno hoy estamos terminando en este momento el video de las termas de Sarnicanor la verdad una delicia las termas una delicia el agua el ambiente hermoso y este bueno son más o menos las 8 de la noche y ya nos estamos yendo porque bueno el dueño nos dijo que nos podíamos quedar hasta las 12 de la noche sin ningún problema pero no, no vamos a irnos a esta hora porque el camino es largo para llegar hasta donde tenemos la cabaña y bueno y tenemos les quiero contar que tenemos dos amiguitos acá andan ahí a la vuelta dos zorritos divinos que se ve que no tienen miedo a nada porque agarramos y les tiramos unos pedacitos de pan y unos pedacitos de hamburguesa que yo había hecho caserita este y se las comieron como nada así que andan acá a la vuelta no tienen miedo se acercan no se acercan demasiado pero si están acá a la vuelta ni bolilla que nos dan bueno si te gustó este video te pido que le des me gusta que te suscribas al canal y por favor poneros un comentario a ver si alguna vez estuviste acá en las termas de Sarni Canor y bueno a ver que te parecieron si te gustaron tanto como nos gustaron a nosotros te mando un beso grandote y que sean muy felices chau chau y no menthe así que se mató Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video